Gracias por la pregunta, por seguirme y me alegro mucho de que tengas ahora un enfoque más equilibrado, porque la competición fitness tiene aspectos muy positivos también, por supuesto, y te motiva y te obliga a aprender mucho, pero tiene también el lado oscuro de la obsesión por el físico, de forzar a unos niveles de grasa muy bajos, a producir estos desajustes hormonales. Es un tema que comentamos bastante en detalle con Lucía Aguado, más conocida como Sayan Kiwi en el episodio 379, y me suena de hecho que tocamos el tema de la menorrea hipotalámica por encima en ese episodio, y podríamos decir que esta menorrea es funcional, es decir, no está causada por problemas físicos en los órganos involucrados, no hay daño en ninguna parte, la maquinaria entre comillas está intacta, pero el cerebro, el hipotálamo más concretamente, de ahí el nombre, decide que no se dan las condiciones necesarias, para procrear, o sea, el embarazo y la lactancia posterior suponen un gasto energético muy importante, y si el cerebro percibe que no hay suficientes reservas o suficiente ingesta o que es un entorno hostil, pues va a apagar la maquinaria reproductiva. Y he mencionado dos cosas, las reservas y la ingesta, o sea, las reservas se refiere a la grasa acumulada, que el hipotálamo percibe sobre todo a través de la leptina, de la hormona leptina, que es segregada por el tejido graso y es usada por el cerebro, entre otras cosas, para estimar cuánta reserva energética tiene, pero el cerebro también intenta predecir cuánta energía entrará a futuro, y si recibe poca comida en el día a día durante semanas, pues va a interpretar que estamos en un entorno hostil, que está entrando ya el invierno y puede decidir también cortar la menstruación. Y el tercer factor que mencioné y que está relacionado íntimamente con los anteriores es el estrés, o sea, incluso si hay suficientes reservas y suficiente ingesta, pues los estresores emocionales o psicológicos también pueden interferir con la menstruación, porque, de nuevo, si nuestro cerebro percibe un entorno hostil, peligroso, va a preferir dedicar más recursos a la supervivencia y protección que a la reproducción. Y por eso el ejercicio es un arma de doble filo en este sentido. Por un lado, el ejercicio moderado tiene un impacto muy positivo en la regulación hormonal, en la reducción del estrés, en la prevención de problemas reproductivos, pero un exceso de ejercicio o entrenar varias horas cada día puede producir el efecto opuesto al elevar ese estrés. También es verdad que muchas veces el problema no es el exceso de ejercicio, sino el déficit de recuperación. Es decir, si entrenas mucho, pero comes suficiente para sostener esa carga de entrenamiento, duermes ocho horas cada noche, etc., pues vas a poder quizás tolerar ese ejercicio sin que impacte la menstruación, pero sin duda, cuanto más ejercicio, más difícil es lograr ese equilibrio y más riesgo hay. Y también es verdad que muchas mujeres, sobre todo deportistas de cierto nivel, no solo no le dan importancia a perder la regla, sino que lo ven como algo bueno, como algo menos de lo que preocuparse cada mes. Pero hay que entender que la regla o la fertilidad en general es un buen indicador de salud en una persona joven. Y por tanto, la ausencia prolongada de la menstruación, que está asociado a bajos estrógenos, puede acarrear problemas a largo plazo. Puede producir menor densidad ósea, más riesgo cardiovascular. Entonces, más allá de si te interesa tener hijos o no, es un tema que requiere atención, porque como digo, es un tema de salud. Y sobre posibles soluciones, la verdad que una vez entendidas las causas, las recomendaciones son evidentes. Primero, hay que recuperar un nivel de grasa con el que el hipotálamo se encuentre seguro, digamos, y dices que en tu caso no es un problema, pero veo con frecuencia chicas que vienen de competir en fitness, que piensan que no tienen un nivel bajo de grasa porque han subido del 10% o menos que tenían cuando competían, a 15%, 17%, y piensan que es suficiente, pero puede que no lo sea, puede que siga siendo bajo. Y digo que puede porque hay diferencias importantes también entre mujeres. O sea, puede que una sea capaz de mantener su regla perfecta con el 14-15% de grasa y que otra tenga ya problemas cuando baja del 18% o 19%. Y esto tiene por un lado un componente genético y por otro componentes del entorno que también influyen, como el estrés que mencioné antes y el que voy a profundizar a continuación. Segundo punto, que está íntimamente relacionado con el anterior, es la ingesta calórica, es decir, comer suficiente. Como decía antes, incluso si tu nivel de grasa está bien, pero comes poco, el hipotálamo se va a asustar. Entonces, si tenías infrapeso, hay que recuperar un peso adecuado, entre comillas, y mantenerlo en el tiempo. Es recomendable también no bajar mucho el carbohidrato, que tiene más impacto en la tiroides, en la leptina, y por tanto no bajaría de 3-4 gramos por kilo al día de carbohidrato, y más incluso si se hace ejercicio. Tercer punto, moderar la actividad física. Y una vez más, esto depende mucho de cada mujer, la cantidad de ejercicio que pueden hacer o que pueden hacer las mujeres en general sin que haya impacto hormonal. Y lo más importante es que el ejercicio que se haga esté soportado con suficiente energía. Hay un concepto que es el RED-S, que en español significaría deficiencia energética relativa en el deporte, que es muy común en deportistas, que es similar al concepto clásico de la triada de la mujer atleta, y se puede calcular la llamada disponibilidad energética, que es la ingesta calórica total menos el gasto energético por el ejercicio dividido por el peso. Y aunque el valor óptimo puede variar según el caso, se considera que por debajo de 30-35 puede haber problemas. En el fondo, la disponibilidad energética nos dice cuánta energía le queda al cuerpo después de restar el ejercicio. Y con esa energía que le queda, con esa disponibilidad energética, tiene que hacer todo lo demás. Tiene que mantener el cerebro, el hígado, la digestión, el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario y el sistema reproductivo, entre otros. Y de todos estos, los primeros son prioritarios, ¿no? Si el cuerpo no reserva energía a tu cerebro, a tu corazón, a tu digestión, pues te mueres, pero los últimos son menos relevantes, el sistema inmunitario y sobre todo el reproductivo. Por eso, si la disponibilidad energética es baja, hay más riesgo de infecciones, por ejemplo, porque el sistema inmunitario estará a medio gas, por así decirlo, y el sistema reproductivo será de lo primero en apagarse porque no es clave para la supervivencia. Entonces, la recomendación, repito, sería reducir el ejercicio o acompañarlo con la alimentación suficiente. Y el último gran pilar, y quizás el más difícil de controlar, es el estrés general, que ya depende mucho de cada caso, pero intentar dormir suficiente, practicar alguna estrategia de meditación, leer invicto puede ayudar también a poner algunos problemas en perspectiva, y ese tipo de cosas podrían lograr que tu cerebro no viva en modo alerta. Y lo último que aconsejaría es paciencia, que a veces también es donde más fallamos, porque la realidad es que en la mayoría de casos, para recuperar la menstruación, vas a tener que mantener un nivel de grasa por encima del que te gustaría, y comer algo más de lo que te gustaría, y entrenar un poco menos de lo que te gustaría seguramente durante varios meses, 5, 6, 7, por decir algo. Gestionar también ese estrés emocional, y por eso no hay una varita mágica, sino que hay que hacer las cosas bien durante mucho tiempo, hay que enviar durante muchos meses señales al hipotálamo de que hay un entorno seguro para procrear, que se dan las condiciones, insisto, incluso si no es el objetivo, pero que el hipotálamo sienta que es un entorno propicio, en cuanto a alimentación, en cuanto a bajo estrés, etc. Y esta visión de largo plazo es importante, pero a la vez tampoco te agobies, porque si te estresas constantemente porque no te llega la menstruación, ese estrés va a retrasar la solución, o sea, vas a generar una profecía autocumplida. Entonces, visión a largo plazo, paciencia, pero sobre todo hacer las cosas bien día a día y ya está. Y por supuesto, estoy asumiendo que no hay ningún problema de fondo, como síndrome de ovarios poliquísticos o cualquier anomalía, entre comillas, que pueda interferir, y es verdad que si pasan muchos meses haciendo las cosas bien, entre comillas, y la situación no se normaliza, pues habría que indagar un poco más, ¿no? Pero en principio la inmensa mayoría de casos van a responder bien a algo así con suficiente paciencia.